Hola amigos y amigas de ES Avance, por aquí por el canal he tenido tanto el Samsung Galaxy Flip 3 como el Flip 4 y no solo por el canal sino que los he tenido como mis dispositivos personales durante bastante tiempo y son conceptos que me encantan, de hecho me gusta más que el Fold normal, no sé por qué esto es muy personal pero me gustan mucho ¿Qué pasa? Que estos dispositivos realmente no tenían ninguna competencia real en el mercado hasta la llegada de este Oppo Find N2 Flip un dispositivo que tiene una pantalla exterior más grande, ahí lo estáis viendo, de 3.8 pulgadas que además soluciona o tiene mucho más pulido la parte del cierre que no tiene aquí ningún tipo de hueco como estáis viendo a la hora de tenerlo completamente plegado, en versión cuadrada por así decirlo y que además tiene más batería que el Flip 4, la última versión de Samsung En este vídeo te voy a hablar de este N2 Flip a fondo tras 12 días de uso un dispositivo con luces y sombras pero que te adelanto me ha gustado bastante, comenzamos No quiero ni pretendo que este vídeo sea una comparativa pero está claro que este N2 Flip no existiría si los otros dos porque ha sido realmente un éxito comercial y han sido los dos plegables más vendidos de la historia Estéticamente este Oppo Find N2 Flip tiene dos mejoras bastante grandes Una de ellas es el hecho de que al plegarlo no vamos a encontrar ningún hueco en esta parte de la bisagra Esto es algo que realmente ni era incómodo ni tampoco suponía un riesgo, por así decirlo, para la integridad del Samsung Galaxy Flip 3 y Flip 4 porque de hecho poniéndole una funda como esta por ejemplo que tengo para el N2 Flip se quitaba este problema pero sí que es cierto que añadía como un plus o algo que acababa dando un poquito de toque al verlo cerrado y ver como tenía aquí un pequeño hueco Esto no nos lo encontramos aquí y también no podemos olvidar, por mucho que me gusta a mí ese concepto que era un factor en el que si no le teníamos puesto una funda pues podía entrarle algo y era un poquito, hacía un poquito más vulnerable por así decirlo, la pantalla, aunque de nuevo insisto, tampoco era mucho drama el hecho de contar con esto Este como os decía lo soluciona y lo que sí me ha llamado bastante la atención es que el pequeño gap, el hueco, esa parte que incluso notamos al pasar el dedo lo seguimos teniendo aquí más o menos, igual que la del Flip 3 y el Flip 4 Aquí no ha habido mucho avance, sí que es cierto que no tenemos ese hueco al cerrarlo pero sigue teniéndolo en la parte central, ese pliegue que tampoco se hace mucho drama porque a los 2 segundos al tener la pantalla encendida en cualquier momento no se ve, es que no es algo que digamos marque el día a día pero al final tenemos que tener en cuenta, y esto es muy importante, que esto es un dispositivo plegable y es igual que si pretendemos tener un coche eléctrico porque acelera más rápido, por ejemplo, ponte quien lo quieres para eso pero nos quejamos porque no tiene un motor de combustión y por lo tanto no suena así potentorro como sonaría un buen coche que digamos hace la misma aceleración que un coche eléctrico más o menos es algo que tenemos que al final asumir cuando tenemos un plegable de estas características que tiene un pequeño pliegue, que se puede ver en algunos momentos con ciertos reflejos pero que también te digo, por mi experiencia, tanto el Flip 3, el Flip 4 como en este es que te olvidas de tenerlo a los 2 segundos porque es que no se nota, no se ve realmente en el día a día cuando tenemos la pantalla y la estamos usando. Eso sí, ojo porque no podemos olvidar y ahora te hablo un poquito más adelante sobre esto del gran problema que tiene este tipo de pantallas pero ahora te hablo de esto. Antes me gustaría pararme en la otra gran novedad que tiene este dispositivo y que ofrece respecto a los otros dos sin que sea una comparativa pero realmente es que es bastante evidente este pantallote que tenemos aquí AMOLED que nos sirve para menos de lo que a mí me gustaría porque ojalá pudiera ser digamos también un reflejo de lo que es la pantalla interna pero lo que nos va a servir básicamente es para tanto ver la hora, las notificaciones que nos entren vamos a poder responder directamente a través de respuestas rápidas o de emoticonos una de las grandes faltas que yo le he echado es el hecho de no poder responder una notificación cuando o a través mejor dicho de un teclado, esto no lo podemos hacer aquí y también podemos añadirle algunos widgets como un cronómetro, podemos ver también el tiempo y tal un poquito, unas cositas más de chorrada pero realmente lo que sí tiene más interesante el dispositivo y para lo que yo creo que sirve más esta pantalla es para irnos a la propia cámara del dispositivo y usar, hacer fotografías con la cámara principal que tiene. Tenemos obviamente una cámara aquí una cámara selfie que nos va a servir para hacer esas fotos cuando lo tenemos abierto pero el hecho de contar con una cámara en la parte delantera o de contar con una cámara principal como es esta y poder estar viendo lo que estamos grabando o las fotos que estamos tomando a través de esa gran pantalla es algo que también podemos hacer en el Flip 3 y el Flip 4 pero aquí tiene todo el sentido del mundo que sea una pantalla más grande esto me ha gustado mucho pero sí que es cierto que me gustaría que hubiera habido una vuelta de tuerca y por ejemplo contestar notificaciones a través del teclado porque muchas veces vamos a abrir directamente lo que es el propio dispositivo nada más que para poner algo a nivel de contestar y que no tengamos una frase guardada predeterminada que podemos crearla un emoticono si no queremos hacer esto es que tenemos que abrir sí o sí lo que es el móvil para contestar que por cierto es importante destacar el hecho de que vas a tener que ponerle protección a esta pantalla sí o sí es un pantallote de 3,8 pulgadas y aunque tenemos la funda por ejemplo oficial esta es una de las que tiene hace como un pequeño relieve para que no se roce tan fácilmente es algo que vas a tener que proteger sí o sí y una de las cosas que más me han llamado la atención de este dispositivo en cuanto al diseño en cuanto a la estética es ese acabado que tiene bastante mate pero brillante a la vez pero mate en el sentido de que no es glossy que no se le quedan las huellas pegadas y es un material que es plástico que quizás le quita un poco esa experiencia por así decirlo premium que sí que da el flip 3 y el flip 4 con ese acabado en vidrio que aunque bueno no se le quedan mucho las huellas tengo que decirlo pero es vidrio y por lo tanto en este sentido es un pelín más sucio en este es una gozada como no se queda y la verdad se ve bastante bien pero el otro es un poquito más pesado y es un poquito se siente un pelín más premium solo por eso porque no es un acabado en sí de plástico como sería este sino que está todo con vidrio está todo con cristal pero bueno le queda bien me ha llamado bastante la atención el hecho de que no hayan seguido esa tendencia de diseño que tiene el otro que hayan elegido el plástico pero queda bien y sienta muy bien además y oye una cosa que creo que es importantísima es el precio este dispositivo ha salido a la venta por unos 1000 euros aproximadamente lo podrás encontrar un poquito más caro un poquito más barato dependiendo del momento en el que lo vayas a encontrar pero me llama bastante la atención que lo hayan sacado prácticamente también al mismo precio que el Galaxy de hecho el Galaxy está un poquito más barato porque lleva ya más tiempo en el mercado lleva desde agosto pero sí lo han sacado a un precio de 1000 euros y relacionado con el precio os voy a contar una cosa que no quiero que malinterpretéis vale por eso voy a ir con mucho cuidado a la hora de intentar comunicar bien a lo que me quiero referir el precio de 1000 euros de este dispositivo viene principalmente por la propia pantalla que tiene por la naturaleza supongo que será obviamente una pantalla más cara de implementar porque luego tanto en la parte de cámaras como también de procesador es un dispositivo que realmente sería un gama media alta más tirando alta por supuesto pero no es una gama premium en el sentido de tener una de las cámaras más top del mercado ni tampoco uno de los procesadores más top del mercado y tanto el procesador como también la cámara lo hace muy bien y me ha gustado pero tened en cuenta que esos 1000 euros lo estamos pagando por así decirlo por un dispositivo que es capaz de plegarse que tiene luego una pantalla también por fuera y que es muy guay en cuanto al concepto pero es eso en la parte de procesador por ejemplo nos encontramos con un MediaTek Dimensity 9000 Plus un procesador que rinde bastante bien pero que a nivel de por ejemplo Antutu nos encontramos como no es capaz de tener tantísima puntuación como por ejemplo el procesador que si tiene el Flip 4 que tiene un Qualcomm Snapdragon 8 generación primera plus que supera por ejemplo un millón de puntos de Antutu este se quedan 800 mil y pico es un procesador con el que vas a tener una experiencia hiper fluida vas a poder jugar a los juegos prácticamente a todos en la mayor de las calidades de resolución y es que a día de hoy tampoco necesitamos un móvil super tocho para esto y vamos a tener móvil de sobra para todo el tiempo con esto pero ten en cuenta que no tiene en sí el procesador más top del mercado ni siquiera en el top 5 a pesar de costar lo que cuesta que por cierto ojo si te has quedado un poquito MediaTek ¿por qué no es Qualcomm tal? no estoy criticando el hecho de que sea MediaTek porque de hecho si no lo quieres para meterle una custom ROM para desbloquearlo etcétera y meterle ROMs, sistemas operativos que te descarguen este internet y ponerlo directamente si no lo quieres para esto te da igual que sea Qualcomm o MediaTek de hecho los MediaTek están saliendo muy buenos y el propio 9000 Plus es un pedazo de procesador y pasa más o menos lo mismo con la cámara este es un sensor IMX890 el nuevo sensor de Sony para la gama alta que no premium, gama alta diremos y es un sensor que ya he probado también en el Realme GT3 y que a mí me gusta y tiene buenos resultados tanto en vídeos como también en fotografías nocturnas también vídeos nocturnos no sé, funciona bien, funciona muy bien y sobre todo el hecho de poder sacar partido a esta cámara frontal para hacernos selfies o para hacer contenidos en los que queremos estar viendo en todo momento lo que estamos grabando me parece un auténtico puntazo pero de nuevo se nota en diferentes situaciones como no nos encontramos con un sensor de imagen hiper mega top tenemos un estabilizador óptico estabiliza muy bien, graba muy bien, etc pero de nuevo esos 1000 euros al final tenemos que tener en cuenta que no son de un gama premium por así decirlo en cuanto a estas dos especificaciones la que te he contado del procesador y la que te estoy contando de la cámara sino que digamos sería de un gama alta que los dos rinden muy bien pero tenlo en cuenta porque creo que es interesante tener esta perspectiva cámara selfie por cierto que vamos a usar cuando lo tengamos desplegado bastante correcta y el gran angular sobre todo de noche pero esto suele pasar en todos los dispositivos incluso de la gama más premium aquí sí que me he encontrado como bueno pues podría ser un poquito mejor pero vamos, en general es un dispositivo que también hace muy buenas fotos y por cierto me gusta mucho esa sensación que tengo en los flip de poder tenerlo como una cámara de vídeo puesto, le da muchísima estabilización y esto para mí es un plus bastante grande y mirad, como he tenido y he probado tanto plegable sé que uno de los puntos débiles es el protector de pantalla y esto os lo digo también porque mi pareja tiene uno que le regalé el año pasado y lo tiene completamente no roto pero bueno, sí o sea, está completamente desgastado en la parte de medio esto se soluciona en teoría muy fácil yendo al servicio técnico y haciendo que nos lo cambien de hecho Samsung metió en su política que nos hacen un cambio gratuito al año siempre que esté en garantía y en teoría Oppo nos dice lo mismo ¿qué pasa? que el problema que tenemos aquí pero al igual que lo tenemos en Samsung es que solo nos dan la garantía por así decirlo o nos dicen que solo le cambiemos el plástico a través de los distribuidores oficiales y esto significa y me lo he encontrado en Samsung que es difícil incluso que tú vayas con el móvil y después de estar esperando una cola una cita previa, etc. te dicen mira, pues no tenemos stock te tienes que esperar otra vez una semana lo piden y tienes que hacer otra vez la cola otra vez que te lo cambien es bastante rollo la verdad es muy rollo el hecho de tener que ir al servicio técnico para cambiar nada más que esto y Oppo sigue la misma línea nos dice también lo mismo y en este caso Oppo de hecho no tiene centros al igual que Samsung físicos por lo tanto te va a tocar mandarlo por internet puedes directamente comprar un cristal que se vende también en Amazon compatibles y tal yo no lo he llegado a probar pero quería hacer este apartado pero que te sirve tanto para el flip de Samsung como para este flip porque es importante que lo tengas en cuenta cualquier desgaste del plástico protector vas a tener que ir directamente a la tienda o solicitar el cambio si quieres hacer las cosas adecuadamente por así decirlo y mirad el tercero de los puntos más importantes que más me han gustado de este N2 Flip es la batería que le han metido aquí uno de los puntos más negativos que tenía tanto el flip 3 como el flip 4 era que la batería a pesar de que la habían mejorado en esta última generación se quedaba algo cortita daba la sensación de que tenías que ir casi con apuro para acabar el día con un rendimiento normal si le podías exprimir un poquito más pero tenías que ir con cierto cuidado y además la carga no era para nada rápida era de 25 vatios en este caso nos encontramos una batería que es de 4.230 mAh y 44 vatios de carga no una carga rápida hiper rápida pero sí que nos permite cargar el dispositivo en algo menos de una hora está muy bien en este sentido y además nos viene el cargador dentro de la caja eso sí el principal punto negativo que tiene en este sentido es que no tiene carga inalámbrica ni tampoco carga inversa cosa que los otros flips sí que tienen pero aquí tenemos realmente más la sensación de que nos aguanta para todo el día o no me ha dado la sensación de que gaste tantísima batería o que vayamos quizás más apurados con más cierto cuidado y además tenemos la posibilidad de cargarlo mucho más rápido es que tenemos el doble de carga prácticamente o de velocidad de carga que lo que tenemos en los de Samsung tengo que destacaros otra cosa de lo que menos me ha gustado de este dispositivo es el lector de huella lateral que tiene que vale que es igual también que los de Samsung pero teniendo en cuenta que vamos a usar más esta pantalla o por lo menos a priori es un poco rollo porque muchas veces lo cogemos y si está bloqueado obviamente no podemos hacer nada con lo que es la propia pantalla entonces tenemos que poner la huella y de hecho no podemos desbloquear la pantalla esta directamente tenemos que irnos abrirlo y desbloquearlo algo que no tiene mucho sentido que a lo mejor tendría más sentido que a través de una actualización o algo le metieran desbloqueo facial a través de esta cámara al detectarnos que somos nosotros para no tener que abrirlo es de las pocas cosas raras que me he encontrado a nivel de software bueno ahora os dejo una pequeña prueba de sonido para que escuchéis como se escuchan los altavoces esteros que tiene tiene uno aquí y otro aquí le doy directamente está puesto al máximo de volumen ahí escucháis bien de volumen bien de bajos normalitos son unos altavoces que tampoco destacan digamos en este sentido y ojo sobre la pantalla que había muchos aspectos que comentar sobre este dispositivo y prácticamente lo que es la pantalla principal quitando el gap que tiene y lo que ya te he comentado es bastante correcta es un panel full hd amoled por supuesto tasa de refresco de 120 hercios y que se ve muy bien bastante estándar en este sentido es plegable 6 con 8 pulgadas es grande además pero si que más o menos podemos llegar sin ningún tipo de problema si tienes una mano grande eso si a todas las partes de la pantalla pero si es un panel que se ve francamente bien simplemente mencionaros que me gusta bastante este sistema operativo esta capa de personalización basada en android 13 color os que tienen los dispositivos de opo que yo ya he probado prácticamente algo muy similar tanto en dispositivos de oneplus como también de realme digo prácticamente muy similar porque todas pertenecen al mismo grupo que es bbk y comparten muchas cosas de desarrollo en este sentido y es una capa de personalización que fluye muy bien me gusta mucho como se ven las diferentes cosas y considero que es bastante estable y meten actualizaciones bastante pronto por lo demás bueno las cosas estándar que tiene como en fc para pagos por supuesto lo tenemos aquí a día de hoy sería imperdonable que no lo tuviera y 5G también en definitiva este oppo find n2 flip es un dispositivo que me ha gustado mucho me ha gustado bastante creo que tiene mucho sentido que tengamos aquí una pantalla más grande no solo porque luce mejor sino porque también a la hora de usarlo para la cámara para vernos directamente lo que estamos grabando si realizamos mucho vlog si realizamos también mucho selfie etc es un dispositivo que tiene todo el sentido del mundo que tenga una pantalla más grande eso sí creo que se le podría sacar más partido con cosas como la que os he dicho que tenga por ejemplo un teclado integrado o que pudiéramos buscar cosas directamente en google a través de la propia pantalla como con una especie de widget o algo pero creo que es importante creo que es interesante porque al final para este tipo de cosas que yo muchas veces cojo el móvil nada más que para buscar cualquier cosa en google el hecho de tener que abrirlo bueno pues es un un abrirlo más es un poquito más incómodo pero digamos que la medida que tiene el dispositivo y lo poco pesado que es lo hace un móvil que realmente a mí me mola es que me gusta mucho este concepto de llevar un móvil plegadito como es este y no tener que llevar un dispositivo al final del tamaño que tenemos para algo como por ejemplo si pretendemos tener 6,8 pulgadas de pantalla creo que está muy bien hecho creo que además el precio al que ha salido el hecho de que no tenga el plegadito aquí le va a quitar bastante cuota de mercado al flip como os decía Galaxy o Samsung no tenía ningún tipo de competencia hasta ahora y este le va a poner las cosas complicadas no me cabe duda si lo tienes si tienes cualquier tipo de duda lo que sea que creas que me he dejado pues lo dejas por ahí abajo en los comentarios como siempre también te agradecería muchísimo un me gusta para ayudar a que este vídeo llegue a más personas un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo 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 y nos vemos en el próximo vídeo